Bienvenidos amigos una vez más al canal, bienvenidos a Tecnoreviews. En el día de hoy nos encontramos aquí en la página de UPDF, ya que le vamos a hacer una revisión a uno de los softwares de edición de PDFs más famosos de todo el mundo. Ya lo hemos analizado anteriormente en el canal, les hemos mostrado las principales características, pero en el día de hoy estamos con la última versión, con la última actualización de este software que viene con muchas cosas nuevas, especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial. Así que sin más preámbulos te invito a ponerte cómodo porque comenzamos. Por supuesto que el link para dirigirse a esta página la van a tener en la descripción de este video. Y una vez que estemos acá vamos a poder analizar cada una de las características que tiene para ofrecernos esta página, pero lo más importante es aquí el botoncito de descarga, ya sea Windows, Mac, lo vamos a poder descargar de aquí y por supuesto desde lo que vendría siendo Android o iOS vamos a tener que hacerlo desde nuestra respectiva tienda de aplicaciones. En lo que respecta a la instalación esto es muy sencillo de hacer, tal como mencionan acá los pasos nos va a aparecer esta ventanita, vamos a darle a instalar, se va a comenzar a descargar el software y una vez de que le demos a siguiente, siguiente y siguiente va a quedar instalado en nuestro sistema operativo. Y bien amigos una vez que estemos dentro del software nos va a aparecer una interfaz tal como la que están viendo en pantalla, en donde acá van a aparecer todos los archivos recientes, por supuesto. Por aquí vamos a tener tres clasificaciones para buscar archivos, los recientes en donde estamos ahora, los marcados que son los favoritos y ese tipo de cosas y tenemos muchos archivos, y el UPDF Cloud, ya que nosotros al pagar la membresía vamos a poder también subir archivos y tenerlos interconectados a través de todos nuestros dispositivos. Por ejemplo, si yo subo un archivo desde mi iPad o desde mi celular, me va a aparecer también en todos los dispositivos donde tenga descargado UPDF. Algo muy bueno de este programa es que es como un navegador en donde nosotros podemos ir agregando más páginas, más pestañas, y podemos ir trabajando con más de un tipo de PDF, lo cual está bastante, pero bastante bueno. Si nos vamos a archivo, vamos a tener la posibilidad de crear un nuevo PDF. Pero lo que más nos interesa en un editor de PDF es poder abrir un PDF y poder editarlo, por supuesto. En este caso, para hacer eso, vamos a darle archivo, abrir, y vamos a buscar en nuestra computadora algún PDF. En mi caso, yo descargué de Google el primero que se me encontró, que es uno de Fundamentos de Economía. Busqué simplemente Economía PDF y este es el que me apareció. Así que le vamos a dar a abrir y ahí tenemos básicamente lo que es este PDF, un PDF bastante común y corriente, con control más garrita del mouse vamos a poder ir sacando el zoom o agregándolo. Y por supuesto que desde aquí a la izquierda vamos a tener un montón de configuraciones importantes como la de los comentarios, editar el PDF, preparar formulario, organizar las páginas, los recortes que mostramos recién y las herramientas. Pero lo primero que les voy a mostrar es lo más interesante. ¿Qué es lo más interesante? La inteligencia artificial, gente. Por ejemplo, yo me voy a tomar una parte del texto, por ejemplo, voy a tomar este párrafo así, y acá vamos a tener la posibilidad, acá como podrán ver, de hablar con la inteligencia artificial, de conectarnos y que haga cositas bastante interesantes, como resumir una parte del texto, traducirla o explicarla, algo bastante bueno. Lo de explicar con un texto tan corto no lo recomiendo, pero vamos a ver cómo un párrafo de esta manera lo puede resumir si yo le hago clic. Vamos a esperar unos segundos, vamos a esperar a que trabaja, y en este caso, así de sencillo, es que ha resumido un párrafo de unas cuantas... de unos cuantos renglones en unos cuantos renglones menos. De esta manera es como puede resumir. Igualmente, capaz que es muy corto, está como muy acotado lo que acabo de seleccionar, pero tranquilamente en tres o cuatro páginas puede resumir lo que es un texto de más de 100 o 200 páginas, lo cual es bastante bueno. Uno de los principales fuertes que tiene esta inteligencia artificial es la de poder traducir texto. Algo muy bueno, ya que en vez de estar buscando una parte para traducir, copiándola, pegándola en el Google Traductor, esperando que se traduzca, y ese tipo de cosas, acá tan solo tenemos que seleccionar el texto, tocar en la inteligencia artificial, darle a traducir, y elegir el idioma de salida. En mi caso, quiero que este párrafo me lo traduzca a inglés. Vamos a tocar aquí, esperamos unos segundos, miren lo rápido que es, y acá tenemos la respuesta. Que con solo tocar en copiar, ya queda copiado y lo podemos mandar a donde queramos, sin salir de la interfaz de UPDF. Otra manera de llegar a lo que es la inteligencia artificial es abajo a la derecha, a donde aparece UPDF AI. Vamos a cliquear aquí, y ojo porque acá tenemos un panel un poco más diferente, algo bastante, pero bastante interesante. En este caso yo voy a darle a empezar, y acá vamos a empezar a subir lo que es este PDF a la inteligencia artificial. Le vamos a dar unos segundos para que cargue, y automáticamente comienza a resumirnos el texto. Ojo, tardó aproximadamente un minuto, un minuto y medio, pero lo que ha resumido es un texto de 186 páginas, ojo. Y acá estamos viendo cómo empieza a resumir cada capítulo en 4 o 5 renglones. Algo que es, sin dudas, increíble. Vamos a irnos a una de las últimas páginas para fijarnos cuántos capítulos son. Son 10 capítulos, y acá tenemos básicamente un resumen increíble de tan solo... No sé, esto es una carilla de Word, literalmente. Un libro de 186 páginas resumido muy, pero muy fácilmente. También acá nos aparece consejos. Ahora puedes resumir, traducir o hacer preguntas con números de página. Por ejemplo, resumen la página 3. Y esto es como un chat GPT, y nosotros vamos a poder hacerle una pregunta. Por ejemplo, vamos a hacerle esta pregunta, vamos a ponerle... Resume la página... La 3 no, vamos a poner la página 10, porque la 3 me parece como muy... Como que no tiene mucho contenido la página 3. Y acá estamos resumiendo lo que es la página 10. Algo muy, pero muy bueno. Vamos a ver... No sé, no sé, no sé. Vamos a irnos a una página arriba, vamos a buscar algo interesante. Y acá que dice, en las exportaciones, las fluctuaciones de los volúmenes en los volúmenes de exportación de los países subdesarrollados es muy grande. Vamos a hacerle esta pregunta, a ver si lo sabe. Exactamente lo mismo que decía antes, pero en modo de pregunta, para ver qué es lo que nos responde. Acá nos está respondiendo que las fluctuaciones en los volúmenes en los volúmenes de exportación de los países subdesarrollados pueden variar significativamente a medida que estos países dependen de gran medida de las exportaciones para generar... Algo que está desarrollado aquí y en muchísimas páginas más del texto, lo cual es muy, pero muy interesante. Entre otras cosas que vamos a poder hacer con este software, vamos a tener lo que es el reconocimiento OCR. Que esto es principalmente para textos que estén escaneados directamente de un libro. Que lo que va a hacer básicamente es reconocer el texto que aparece. Por ejemplo, yo solo quiero que sea esta página nomás. Le vamos a dar a ejecutar, vamos a guardar el archivo OCR y va a comenzar a convertir lo que es un texto básico a un texto completamente editable. Algo muy, pero muy bueno. Como verán, vamos a poder seleccionar como antes también, pero si le damos a editar PDF, vamos a tener los diferentes bloques de texto, los párrafos, donde vamos a poder hacer doble clic y vamos a poder editar a nuestra manera. Voy a poner acá, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Desde la parte de comentario vamos a tener algunas funciones más básicas que tienen la gran mayoría de editores de PDF, que son las de subrayar, por ejemplo. Quiero subrayar esto. Y bueno, vamos a poder agregar comentarios de esta forma, en color negro, por supuesto, porque si no, no se nota. Vamos a poder también dibujar. Si tenemos un Apple Pencil o ese tipo de cosas, también vamos a poder sacarle bastante provecho. Y también vamos a poder agregar figuras de esta manera. Vamos a poder agregar sellos o firmas. En mi caso yo creo que tengo una firma guardada. Acá tengo esta firma guardada, por ejemplo, que dejé que dice Tecnoreviews. La voy a poner por acá y ahí queda firmado el documento. Y luego de que terminamos de editar, de hacer todo lo que deseamos, de hacer rectángulos, de remarcar los textos, de editar el texto, lo que sea. Vamos a poder exportar este PDF a cualquier otro formato de archivo. Por supuesto que lo vamos a poder guardar como PDF. También lo vamos a poder subir a la nube. Pero también lo vamos a poder exportar tanto como a un archivo de formato Word, como a PowerPoint, como a Excel, como cualquier otro tipo de formato de los más utilizados. En mi caso si yo quiero guardarlo como Word, voy a cliquear aquí. Vamos a ponerle el formato. El idioma no hace mucho falta esto porque acá tenemos el reconocimiento apagado. El rango de páginas, vamos a poner todas las páginas. Y vamos a exportarlo en el escritorio. Vamos a ponerlo libro Word. Vamos a ponerle, le damos a guardar. Vamos a esperar a que se convierta el archivo. Y ya va a quedar listo en este formato deseado. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el UPDF Editor. Uno de los mejores editores de PDF que hemos probado hasta la actualidad. La verdad es que tiene nuevas funciones muy pero muy interesantes. Y la verdad es que recomiendo que le den una oportunidad porque es un software muy pero muy completo. Si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en la caja de comentarios su opinión acerca de este software y si se lo van a descargar o no. Dicho esto, les mando un saludo. Yo soy Tommy y nos vemos en la próxima.